¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós? Hoy quiero saborar mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¿Qué triste fue decirnos adiós? Hoy, que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir